Gracias. 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 ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! Gracias. Gracias. Esta imagen preciosa de aquella que es la madre de todos. De aquella que trajo a este mundo el Salvador. Por eso hoy te pedimos, Padre, que te vives en bendecir no solo a la carroza, sino a todos los que vamos a acompañarla. Para que podamos tener salud. Que podamos tener la verdadera alegría que da la vida de Dios, la vida eterna. Y que podamos también llegar gozosos, sanos y tranquilos allí, a venerarte en el monte, tú que eres la madre de cada uno de nosotros. ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Y viva esta hermandad que la acompaña y que la sigue! ¡Viva! ¡Amén! ¡Viva la Madre de Dios! 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 ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! 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 ¡Viva ¡Gracias! 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 ¡Viva la Matrona del Monte! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Madrid! ¡Viva! ¡Viva sus peregrinos! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Rocío! ¡Guapa! ¡Rocío! ¡Guapa! ¡Rocío! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Viva la Madre de Dios! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video